Hola mi gente, pues buenos días, aquí les traigo una nueva recetita de como es que yo preparo los corralitos, pues a mi estilo, verdad, como yo se prepararlos y pues a como a nosotros nos gusta. Ok, pues entonces les voy a presentar los ingredientes que yo voy a necesitar para hacer esos corralitos. Pues primero que nada, aquí yo tengo la masa, que esta es de la misma masa que les digo que yo compro, este de puro ni está mal, pero esta es de la blanca. Esta pues la vamos a batir, verdad, como si fuéramos a batir para echar tortillas. También aquí tengo chiles verdes, tres chiles delgaditos y dos de estos amarillos gruesos, un dientito de ajo, que esto pues lo vamos a llevar a asar para hacer nuestro chile, verdad, molerlo en el morcajete para echarle a los corralitos. También tengo queso, queso mexicano, pues no se puede decir que mexicano, verdad, mejor de guerrero, queso de guerrero seco, miren, para echarle a esos corralitos. Y pues también tengo queso fresco, porque pues a unos nos gusta con queso fresco. También voy a necesitar aceite y pues sal, verdad, también para la salsa. Ok, entonces lo primero que yo voy a hacer, pues voy a batir la masa para llevar a hacer los tortillitos, verdad, para hacer los corralitos y pues asar los chiles también. Ok, pues entonces les enseño que yo ya puse a cocer los chiles, miren, vamos a dejar que se hacen pues bien asaditos, verdad, para poderlos moler. Y pues también ya batí la masa para echar mis quebraditas, para hacer los corralitos, verdad. Ok, pues entonces les presento que yo ya agarré un sopito, ya esto ya depende ya de ustedes, de verdad, como lo quieran, si lo quieren grande o lo quieren chiquito, ya, esa es opción de ustedes, verdad. Y pues así vamos a ir haciéndolo. Y queden bien redonditos. Ok, pues entonces ya les presento que yo ya eché tres, miren. Y pues los chiles también, estos ya están, ya están bien asaditos, vamos a sacarlos y yo voy a echarle también un pedacito de cebolla al chile, verdad. Y el dientito de ajo, lo vamos a poner asad también. Y esto pues le falta todavía poquito, vamos a esperar a que se hacen otro poquito. Ok, pues entonces vamos a ir haciendo así ya las tortillas, todas las quebraditas hasta que terminemos, para poderlas, pues hacerles el bordito, verdad. Y así vamos a ir haciéndolas todas. Ok, entonces aquí les enseño que ya estuvo una de las quebraditas, verdad, y pues yo les voy a enseñar cómo es que yo las hago. Pues, hacerles el bordito, verdad, ya eso es, depende si usted quiere hacerla con el trapo o con la mano, ya eso es opción, verdad, si está muy caliente. Porque pues si estando caliente, si te puedas quemar, verdad, y pues tiene que estar calientita la quebrada o la tortilla, pues, para que se te pueda hacer bien. Y pues miren, así yo la hago. Y pues así vamos a ir haciéndolas todas. Ok, pues entonces les enseño que ya estas son las últimas que yo ya hice, verdad, ya terminé de hacerlas, las gorditas. Ya nomás esta ahorita las voy a hacer así, este, hacerles el bordito como les enseñé a hacer la otra. Y pues ya luego después me voy a poner a moler el chile ya, para ponerme a hacer los corralitos. Para desayunar, verdad, lo puede acompañar uno con un cafecito, o con lo que gusten, verdad, y pues ok, entonces ahorita les presento como voy a hacer los corralitos, verdad, ahorita voy a moler el chile. Ok, pues entonces ya aquí tengo mi mocajete para poner a molerme el chile, verdad, primero que yo le voy a echar, le voy a echar salita. La sal pues siempre es al gusto, verdad. Remolemos un poquito y después echamos la cebollita y el ajo, ya están bien asaditos también. Y pues molemos también, verdad. Entonces pues ya remolí bien remolidos los ajos y la cebolla, ahora voy a moler estos chilitos primero, los más chiquitos. El chile pues es al gusto, verdad. Y entonces pues ya molí ese también, ahora voy a moler uno de los grandes. Y así vamos a ir moliéndolos bien remoliditos. Y entonces pues así va quedando ya el chile ya molido, miren. Ya está remolidito. Pues a mí me gusta así martajerito un poquito para que se le mire el chile, verdad, al escorralito. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle agüita. Entonces pues así queda ya mi chile, miren molido. Ahora sí vamos a llevar a hacer los corralitos, verdad. Ok, pues entonces aquí les presento que pues aquí ya sí quedaron ya mis corralitos, miren aquí yo los tengo todos. Y pues vamos a poner ahora sí a prepararlos. Ok, pues entonces aquí yo ya tengo ya el comal caliente, ya le prendí. No tiene que estar a fuego alto porque pues si no se queman, verdad. Y pues yo lo que voy a hacer es que le voy a poner poquito aceite al comal. Y pues le voy a tallar, verdad, un poquito. Y ahora sí ya vamos a poner los corralitos. De esta manera es como yo hago los corralitos. Voy a poner seis. Y vamos a dejar un ratitito que estén así. Ok, entonces después de pasar un ratitito pues yo les voy a poner ya aceite. El aceite es al gusto, verdad. Tantito aceite a todos. Y pues esperar hasta que el aceite va a hervir ahí mismo. Yo voy a esperar que les hierva poquito para poderle poner el chilito. Mire, como pueden mirar, miren si está hirviendo ya el aceite, miren. Allá también se mira en todos. En este también, solo en este no. Pero pues así la vamos a dejar que hierva un ratito más. Ahora sí para poderle agregar el chile. Ok, entonces ahora sí ya le voy a poner el chile. Para que lo hierva también, verdad, el chile ahí. Es una recetita muy fácil, la verdad, muy sencilla. Pero muy deliciosa. Pues uno se crió, verdad, con estas comidas deliciosas allá en el rancho. Por eso es que uno está acostumbrado a hacerlas también. Y pues ok, así, miren. Ahora vamos a esperar a que hierva el chilito. Para poderlas preparar. Uy, otra cosa que se me había olvidado decirles que yo pico cebolla y se me olvidó, eh. Ya la tengo picada. Ahorita se las voy a enseñar un pedacito chiquito para ponerle arriba junto con el quesito. Tengo la cebolla, miren que les digo que ya piqué para echarle los corralitos. Y pues estos ya están. Entonces yo ya les voy a poner ahora sí ya el quesito y la cebolla. Ok, entonces pues aquí mismo yo les voy a poner el quesito, verdad. Aquí ya tengo el quesito seco. Y pues como les digo, tiene que estar el comal a juego lento. Para que no se les quemen y pues puedan hacerse bien bonitos, verdad. Y pues el queso es al gusto también. Estoy haciendo un tiradero de queso, pero pues así se hace, verdad. Y a mí me gusta echarles el queso aquí para que se les asobice un poquito. Esas tres las voy a hacer con ese queso. Y las otras les voy a echar queso fresco. Aquí les voy a echar la cebollita. Las cebollas al gusto, verdad. Y a las otras les voy a echar queso fresco. Y pues entonces también ya les agregue queso fresco a las otras, miren. Y pues así es como yo los hago, verdad. Ahorita les voy a enseñar. Yo voy a hacer un cafecito también. Ya lo tengo hecho allá. Ahorita se los voy a presentar. Y pues con unas rebanaditas de aguacatito, verdad. Y pues entonces sí les presento cómo es que yo me como mis corralitos, miren. Así, a mi estilo. Con unas rebanaditas de aguacate. Y acompañado con un cafecito. Muchísimas gracias nuevamente, de verdad. Se los agradezco de todo corazón por mirar mis videos, darles un like y compartirlos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y pues primeramente Dios nos vemos al próximo video con otra nueva recetita, verdad. Pues ya que yo les digo que yo pues cocino a diario y pues mientras Dios me lo permita y pueda yo grabar los videos, pues lo seguiría haciendo, verdad. Ok, pues entonces muchísimas gracias y nuevamente Dios los bendiga. Y muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Que vamos subiendo poco a poco. Bye.